Y hoy los maestros decidieron recordar sus reclamos salariales con una particular movilización frente a la residencia de Suárez y Reyes. A nosotros nos parecen bien los convenios firmados, pero acá siempre estamos hablando de grandes porcentajes que figuran así para la opinión pública, pero cuando se llevan a la mano de un maestro, son muy poco dinero. Todo lo que se ha conseguido que no le descartamos en este periodo de tres años, ¿saben a cuánto llevó el salario de un maestro con 20 años de trabajo en la mano? A casi 8.000 pesos. Entonces cuando termine el porcentaje, deben dar el peso de partida. Este convenio consagra que nos van a dar el 100% de la inflación pasada. Miren una cosa, eso es un libro, estoy con triunfo nunca listo. No señor, eso es lo que debe ser con los trabajadores. No puedo pintar como histórico lo que son compromisos mismos. Aquí nosotros estamos planteando que el salario de los maestros debe tener un incremento y las injusticias que hay deben corregirse. Nuestros colegas de secundaria ganan tan poco como nosotros, pero ¿saben la ciudadanía que ganan 33% más? ¿Saben la ciudadanía que los maestros de carácter comunitario están cobrando sus otras cuatro horas al valor del primer grado y saben que en cambio en liceos comunitarios se paga el valor del tercer grado? ¿No esto significa hacer diferencias entre trabajadores? No, esto significa decir que las políticas salariales y educativas van pendientes a discriminarnos entre nosotros.